La Delegada Municipal de Cultura, Susana Rivas, ha inaugurado la exposición Faramaya, con obras del gaditano José Gómez Granado en las salajes a áreas de la Casa de Cultura. Se trata de una muestra de 20 retratos heterodoxos en los que prima la apuesta por la igualdad, pero también es una crítica despiadada de la sociedad de consumo y de sus estereotipos. La educación patriarcal, la dictadura de lo bello y perfecto, el empoderamiento, la precariedad, el debate sobre los géneros, están presentes en esta colección que permanecerá expuesta hasta el próximo 23 de febrero, de lunes a viernes, de 11 a 13, 30 horas y de 17 a 21 horas. Invitar a la ciudadanía a que venga a ver esta exposición fotográfica de José, que es filósofo de formación, pero artista de vocación y de trabajo también, y bueno, lleva a participar también en la fundación y ha formado parte de asociaciones culturales aquí en la provincia de Cádiz y bueno, ha llevado exposiciones desde el 2010, lleva llevando a espacios expositivos su obra y en este caso nos trae aquí 20 fotografías que bueno, ahora nos hablará un poquito más de él, pero que sí que lo que pretende es hacer una crítica, bueno, o crítica social también con todo lo que es, bueno, pues el consumo, esta sociedad que también tiene tantos clichés, estereotipos, el romper un poco con todo ello y bueno, trasladarnos, pues eso, como el título de la exposición es Faramaya, pues bueno, él nos va a explicar un poquito más porque es el nexo entre ese título y esa obra que lo que pretende es eso, ser un reflejo de, bueno, esa manera de ver y criticar todas esas luchas que tenemos por querer creer, marcar unos tipos de cuerpos y unos tipos de vida que realmente nos llevan de la mano, pero que tenemos que ser, pues eso, ver nuestra visión y esa reacción que en sus fotografías pues es clara. Con este trabajo que he traído aquí la primera vez a Chiclana, aquí quiero dar unas pinceladas de lo que es el comportamiento social que tenemos en la actualidad, pero claro, desde un punto de vista, como el título de la exposición dice, Faramaya, ¿no?, de un punto de vista exagerado, un poquito, así, un poquito surrealista, tal, de tal manera de que la crítica social que se pueda hacer con la fotografía, pues tenga un poco también, un poco de humor, ¿no?, y tenga también un poco de decir, es verdad, nos pasamos muchas veces en aparentar cosas que no lo son, ¿no? Yo la he dividido en cinco bloques, en cinco bloques, marcando primero cómo, abriendo la exposición, cómo el conformismo y cómo la vida que algunos llevan de decir, mientras yo esté caliente podría ser la gente, ¿no?, y sobre todo así, y el tema del trabajo, ¿no?, tanto el trabajo de la mujer como el del obrero en sí, ¿no?, no se llega a primero de menos, y las mujeres no tienen, no tienen el sueldo exactamente igual que los hombres, la problemática de la maternidad, ¿no?, del crie-hijo, el del embarazo, que lo mismo tiene complejidad, ¿no?, el tema del querer aparentar, como esa fotografía que tenemos ahí, ¿no?, que la llamamos sueños de silicona, como una mujer quiere tener lo que no tiene por fuerza ahí y tener que gastarse el dinero para ello, la ridiculez que pueden hacer algunas personas a la hora de ir a eventos sociales que son capaces de ponerse cualquier cosa para aparentar. Este proyecto fotográfico está inspirado en el significado del título de la exposición en sí mismo. Esto es una crítica exagerada, aparatosa y escandalosa, en ocasiones falsa, que no pretende otra cosa sino llamar la atención sobre el comportamiento social actual, la dictadura de lo políticamente correcto y los intereses comerciales.